7 PERSONAJES QUE SE ACOSTARON CON FLASH Número 7. LINTERNA Está claro que el hombre más rápido del universo DC, tarde o temprano iba a caer en las manos de esta sección. El único héroe que puede rescatar al mundo mientras a la vez hace el delicioso. Veamos quiénes fueron las afortunadas que pasaron por el rayo de luz. Empecemos sin antes pedirte como favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. Iniciemos la lista con el lado más verde por parte de una linterna. Jessica Cruz pudo relucir el encanto que tanto busca Flash en una damisela. Tras algunos encuentros y casualidades de la vida, lograron conocerse cada vez más en diferentes misiones. Estaba claro que la atracción pasaría a las paredes, para luego darse cuenta que solo era eso. Una llama que se apagaría apenas se conocieran del todo. Decidieron seguir la amistad simplemente para descartar algo que desde un inicio no iba a funcionar. Número 6. Soporte. Tener el cargo de asistente puede ser algo peligroso. Eso mismo le sucedió a Patty Spivott, cuando lo fue por un tiempo de Flash. Siendo ella un analista de sangre forense en un laboratorio criminalístico, fueron estos conocimientos que lograron el acercamiento e interés por parte de Barry, conectando al instante. Funcionaron como pareja durante algún tiempo. Sin duda, una relación que nunca olvidaremos. Número 5. Sagrado. Está claro que si de novias oficiales tenemos que hablar, probablemente la más emblemática es la de Iris West, conocida por ser la que realmente le robó el corazón a Barry. Primero comenzaron como amigos, luego de amantes y hasta compañeros de trabajo. Si bien en los cómics clásicos llegaron hasta casarse, nunca lograron traer un pequeño Kid Flash. Eso, aún así, no significa que se quieran mucho y que sea la pareja ideal para los lectores que siempre los recuerdan. Daphne Dean fue, por así decirlo, la primera novia de Barry. Siendo un personaje descontinuado en la actualidad, muchos lectores clásicos todavía la recuerdan y suelen decir que ella fue su verdadero amor. Compartir el mismo dilema de la Speed Force es algo que sin duda trajo la atención de ambos. Mina Dawan, después de su supuesta muerte, decidió contemplar un breve romance con nuestro velocista favorito. Pero una vez más, como siempre, parece ser en la vida de Barry, solo fue algo espontáneo y rápido de terminar. Ya que, después de conocerse a profundidad, sería mejor que sean simples compañeros. Número 2 Final Otro de los personajes descontinuados es Fiona Webb, personaje de los años 80's. Fue la tercera novia oficial de Barry Allen. Después de terminar con Iris, incluso llegaron a estar al borde del casamiento. Pero, como siempre, Sun, llegó al final para estropear la boda. Después de este conflicto, y saber de que la vida de héroe junto a la personal iba a ser algo destructivo, decidieron terminarlo todo ahí. Junto también a la existencia de Fiona, que nunca más la volvimos a ver. Número 1 Recuerdo Es curioso como Lisa Snart, un personaje también clásico de los cómics, ha tenido una evolución tan grande hasta la actualidad. Pocos recuerdan que antes de su primer amor, fue Flash en los años 70's el que tuvo un breve encuentro con ella. Siendo infiel a propia Lisa, con su ex novio villano, el trompo, fue un detalle bastante bonito. El que recientemente hayan podido congeniar algo parecido. Dime, ¿cuál es el puesto que más te llamó la atención? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y quieres ser Flash, dale pulgar arriba al video. Así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!